eso para mi gente bienvenido a otra vídeo reaction para porque estamos aquí hoy nos vamos a la música típica así que vamos a trasladarnos a las provincias centrales friend vamos a ver qué es lo que una canción de este vladimir atención friend y que cuando el amor se va oigan eso oigan el título friend cuando el amor se va no sé por qué me envían canciones así con esa vaina de desamor lo que si ustedes saben que yo tengo el corazón roto loco como como se le ocurre enviarme esa vaina a mí luego quieren que cada vez que termine el stream me vaya a beber o que aunque vaya ya a una cantina a un bar que sopa por qué por qué porque cuando porque en el título de la canción de acá de youtube está cuando el amor se va y en el título del vídeo cuando el amor se acaba no entiendo loco no sé no sé así que bueno vamos con el amor se acaba con el amor se acaba es las el amor se se va vamos a ver qué es lo que es de esta relación ya no da para más ok ok nuestra felicidad este manso intro buena toma frente no sé dónde es eso pero me gusta me gusta esa esa toma escucha la voz de esa vialcita loco me gusta es la voz de la voz de esa vialcita friend respecta toda la gente respecta y a la gente que le gusta la música típica loco tú sabes y respecta mi gente panamá los santos herreras colón que por allá también gente que le gusta la música típico me equivoco escucha la letra ok el mar el el man digo el man el man está cantándole una guía al que todavía quiere con él lo que o todavía quiere está con él y el man le está diciendo que ya no que ya el amor se rompió hace tiempo que ya no hay nada que no hay ahí ahí no hay este no hay más nada que recuperar ahí no 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 se puede este volver a armar ni con ni con goma caliente ni como que se llama el pegamento técnico gorila es una guerra que no se atormenta este amor se rompió desde hace tiempo no te das cuenta me gusta el guaja jamba primo no hay pobrecita de la vialcita llorando ahí loco que no separe aunque 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 le aunque duele la frente tienen que separarse aunque duelan frente bueno eso vive de real frente pero como digo siempre el amor soluciona todo frema el amor soluciona todo si hay amor todo se puede solucionar pero también hay que verlas las vainas no hay que ver hay que pensar bien loco para poder que el amor te vuelva a resurgir o a funcionar en una reconciliación logo ya no tenemos paz en nuestra casa hemos perdido toda la confianza aunque nos duela lo mejor será que nos separemos mancha mancha de instrumental me gusta el instrumental no separe que se amanecer o atardecer no se opa escucha esto escucha esa letra frame ay 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 bestia en la tumba del olvido bestia loco escucharon esa esa el fiat que ya veo porque la gente le gusta la música típica lo comienza y al cita pobrecita loco ellos aquí con ello aquí con una caja de de pañuelo loco que no la usaba hace como 10 años o lindo recuerdo lindo recuerdo frente lindo recuerdo cuando el man estaba con la yalcita y recién frente incluso que se querían que todo era amor y felicidad todo era piti todo bestia loco seguimos loco seguimos seguimos no no este no quiero llorarlo cuando quiero ir salir de aquí y irme a un bar ahorita está la vaina difícil frente a la vaina difícil está todo caro frente como para la gata plata ahorita no hay nada que no tenga y eso merece cesa ese bosque no hay nada que es un siembro de que loco esta relación que se quedó vacía sin nada de amor como castillo de arena se escucha escucha la 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 letra de la canción loco estaba brutal nuestro amor y sin darnos cuenta todo ha terminado sin darse cuenta todo se acabó bestia saben a pasafrén uno que a veces también nosotros no salimos de la monotonía me entiende y esa vaina que que jode también el amor a veces loco es que lo mismo de siempre aburre frene lo mismo de siempre aburre se fue debilitando con los años y en la casa parecemos tú y yo saben a no me gusta frente estar en en un solo lugar con una guía que tú quieres o que tú amas y bestia y cuando una relación nos hace daño cuando la de confianza y la obsesión pudieron más que una bala oeste me va diciendo 8 sobre estar 22 en una sola casa frente y sea sin hablarse y sin y sin nada puede ver que saben así no 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 la paso frente o no la paso prefiero estar ahí con ella al normal y luego buscar la felicidad que eso sí es cierto frente eso sí es cierto hay que buscar la felicidad ambos tienen que buscar la felicidad de loco buscar la forma de solucionar lo que tiene está buena esa frase para estar guindando es mejor tener el suelo estar en el suelo un poco Cuando el amor se acaba Fren, cuando el amor se acaba No sé si se equivocaron ahí, loco No sé qué El man de los títulos El man de los títulos se le olvidó O el man de los títulos Ahí como quien dice que bueno Nos jodimos, Fren, voy a poner lo que me da la gana El man también estaba sufriendo, loco El man también estaba Este, sufriendo ese día Pero mi gente Esta fue la canción Este fue la canción de Vladimir Atencio, Fren, Vladimir Atencio Cuando el amor se va Cuando el amor se acaba La verdad no sé cómo se llama Porque bueno, ahí no olviden suscribirse, dale like Compartir, pasarse por Twitch, mi gente Pásase allá a Twitch, que allá está completo la video reacción Loco, allá no hay corte como aquí en YouTube Allá está completo y aquí lo cortamos No porque queremos, Fren, aquí lo cortamos Porque Por el derecho de autor Me entiende aquí, si no joden Allá en Twitch, no, porque bueno No sé Y así que pasarse por allá, loco Suscríbete también Sígueme por allá por Twitch Y estamos Activity Así que nos vemos la próxima Mi perro, mi doggie Mi tribu Tú sabes cuál es la que, nos vemos la próxima Ya, ya